Hemos sido invitados por parte del gobierno federal a compartir nuestra experiencia en donde la ciudadanía asume una responsabilidad, como le decía Alejandra, de cumplir con un compromiso cívico, de colaborar con las autoridades. Esta es tarea de todos. El tema de la seguridad no es solo de las policías. El próximo lunes vamos a estar en Michoacán, en Morelia, compartiendo la experiencia. También hemos sido invitados al estado de Tamaulipas, que hoy son dos focos rojos en el país.